¡Adiós! Todos los sueños gastados jugando por las aceras ya no quiero esconderme sé que ahora estás muy bien Cuando suene mi canción tendré batido el corazón en las cunetas Cuando suene mi canción habrá restos de rock and roll en las oceas Cuando suene mi canción ya no habrá nadie alrededor espero que sigas conmigo cuando brille el sol cuando suene mi canción para esta guerra Llevo demasiado tiempo solo enganchado a una botella que va acabando conmigo tras la cabo con ellas y tú no tienes miedo mira la primera piedra solo no quiero que abrazo del viento y donde alta mi bandera soy rebelde hasta los huesos hasta el día en que me muera aunque sabes que no le voy voy a dejar nuestra tierra y cuando suene mi canción habrá restos de rock and roll en las oceas cuando suene mi canción 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 ¡Gracias!